Marcel Ruiz augura un buen clausura 2024 para Toluca. Ha sido una buena pretemporada. HTTPS. En Toluca la mente está puesta en el arranque del torneo clausura 2024 en el que tendrán su primera prueba este viernes con la visita a la corregidora para enfrentar a los vallos blancos de Querétaro. Marcel Ruiz, ex futbolista, de los emplumados y hoy referente de los Diablos Rojo. Ese del Toluca anticipó que no será un duelo fácil, por la idea colectiva que mantienen los queretanos desde el torneo pasado. Es la primera vez que me va a tocar jugar con público. Primero por la pandemia y después por la suspensión del estadio no me había tocado. Será bonito, especial, siempre es especial jugar contra el equipo de donde saliste. El equipo, será complicado, llega a ser difícil de descifrar por la forma de entrar y en el contragolpe son peligrosos, analizó el Yucateco. Pese a esto, el equipo de Renato Paiva pretende sacarse la espinita del pésimo semestre registrado en el 2023 donde no le alcanzó para meterse a la fiesta grande. Ha sido una buena pretemporada, trabajo muy duro, hemos hecho énfasis en el trabajo defensivo, que fue algo que nos falló el torneo pasado. Un cambio de sistema, diferente en ciertas cuestiones, será un buen torneo. Nos tenemos que sacar la espinita del torneo pasado. Estamos tratando de ser compactos, trabajar mejor la línea, en bloque que es algo que no existe mucho en el fútbol mexicano. Los bloques compactos en general es una idea un tanto europea que trae el profe de mejor nivel, eso creo que será bueno, afirmó Ruiz. El papel de Marcel Ruiz con Toluca. En lo individual, Marcel se mostró complacido por su reciente renovación con el Toluca, la cual será hasta el 2027 y la única manera de emigrar sería al extranjero y no con algún club mexicano. Toluca y yo estábamos en la misma página. Queríamos seguir teniendo una relación, quería estar acá y ellos querían que siguiera. Ambos llegamos a que lo mejor sería poder ir a Europa, no a algún club en México. Es la decisión en la que estuvimos de acuerdo. Me apoyaron con la cláusula. Estoy agradecido por la confianza y espero poder devolverla. Y es que para el mediocampista, los objetivos están claros. Es un semestre importante para mí, en lo colectivo e individual. Tenemos el objetivo de ser campeones desde hace tiempo. Y ahora serán dos torneos con la Liga y con Cachampions y en lo personal viene Copa América. Es un torneo que no siempre tienes oportunidad de disputar. Ojalá que pueda tener más minutos en selección para poderme mostrar y ganarme un lugar, puntualizó en Nacido en Mérida, Yucatán.